Vamos a empezar esta conferencia sobre las fuerzas del cambio en Europa para el 2019. Con nosotros tenemos a Sebastián Franco, aquí a mi derecha, que es de Altersummit. Estaba anunciado su ultrumbo del Transnational Institute, pero no ha podido venir y viene Sebastián de la plataforma del Altersummit. Aquí a mi izquierda tenemos a Marisa Matías, que es eurodiputada del Bloco Esquerda, y un poquito más a Charlotte Guirac. Voy a firmar seguro el apellido, que fue la responsable del programa de Fran Finsumis. De hecho, va a empezar Charlotte, va a ser la única que va a necesitar traducción. Está, que normalmente no se suele decir también los nombres, pero tenemos a Alex Merlo, que hará de traductor, en este caso, de Charlotte. También muchas gracias a todos por venir una tarde. Muchos de vosotros, además, y de vosotras, que os habéis trasladado desde fuera de Madrid. Gracias por venir y, sobre todo, porque muchas veces yo creo que no se tiene en cuenta que, además de elecciones municipales y autonómicas, vamos a tener elecciones europeas. Tampoco tenemos muchas veces en cuenta que lo que pasa en Europa tiene mucha importancia para luego lo que pasa justamente aquí. Sobre eso es sobre lo que queremos hablar. No queremos hablar tanto y queremos huir un poco de hablar de cómo deberían ser las europeas aquí, o sea, en el Estado español, sino cómo deberían ser las europeas en el conjunto de Europa, qué deberíamos hacer, cuáles son los retos, en qué situación y en qué contexto estamos ahora mismo y qué queremos hacer. Yo creo que esa era la intención de la charla y, sin más, le paso el micrófono a Charlotte. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Yo quiero d'abord remerciar muy agradecimiento Podemos, quien me ha invitado hoy para este evento que es muy importante para ustedes, pero también para nosotros. Buenas tardes a todos y todas. Todas y todas. Lo primero que quería es agradecer calurosamente a vosotros por venir y a la organización de Podemos por invitarme a este evento que es importante para vosotros, pero como os voy a explicar, es muy importante para nosotras también. Y yo quiero realmente expresar, muy solenamente, un soutien sin falta de la Francia insumida a todas tus campañas para el 2019, todas tus campañas, incluso las campañas internas. Y quería transmitir de parte de Francia insumisa un apoyo incondicional y sin grietas a todas vuestras campañas para el 2019, no solo las europeas sino también las municipales y las autonómicas. Y yo me rejuyo, de hecho, en nombre de mi movimiento, que tiene hoy mismo su primera asamblea representativa, que estamos preparando ya campañas conjuntas, tanto electorales como una campaña de lucha contra la evasión fiscal. Porque es no solo un lucha útil para cada uno de los dos países, pero también una lucha indispensable para el resto de los pueblos europeos. Ya que se trata de una lucha útil, no solo para nuestros distintos países, sino para el conjunto de Europa. Es una etapa más en el trabajo conjunto que ya habíamos comenzado con las cumbres internacionalistas del plan B. En el fondo, es una campaña contra la evasión fiscal que muestra que nosotros defendemos los intereses del pueblo contra los intereses de la oligarquía, porque es justamente esta oligarquía la que practica principalmente la evasión fiscal. La Francia Insoumise y el programa de transformación social que nos portamos son, hay que saberlo, los heredores de un nombre, de un nombre que fue exprimido en Francia en 2005 durante un referéndum, y de un nombre dirigido contra la Unión Europea como funciona. La Francia Insoumise y su programa de transformación social son los herederos de un no, el no que expresó el pueblo francés el 29 de mayo de 2005 contra el tratado constitucional europeo y contra la forma de funcionar de la actual Unión Europea. Entonces, fue un refus del pueblo francés expresado, expresado, en toda consciencia, al proyecto neoliberal de la Unión Europea, que fue contenido en un tratado constitucional europeo. Se trataba del rechazo del pueblo francés que se oponía de manera consciente al proyecto neoliberal de la Unión Europea, tal como estaba codificado en el llamado por entonces tratado constitucional europeo. Y, malheureusement, esta lucha no fue victoriosa más allá del momento de decir no. El día siguiente del referéndum, esta voluntad democrática fue, de alguna manera, bloqueada, expoliada, prohibida y contradicida por la adopción del tratado de Lisboa en 2009. Entonces, hace diez años que nuestra palabra de pueblo ha sido bafuada y que el interés general, al pasado, ha sido, literalmente, neglicado, sacrificado al beneficio de los intereses particulares de la oligarquía. Por tanto, hace ya más de diez años que nuestra voluntad fue abofetada y que, de paso, el interés general de nuestros pueblos fue sacrificado en beneficio de los intereses particulares de la oligarquía. Porque es la oligarquía la que tiene interés, por ejemplo, en que se bajen los salarios y no nosotras. La oligarquía la que tiene interés en la reducción de las normativas medioambientales y no nosotras. La oligarquía la que tiene interés en la evasión fiscal, pero no nosotras. En definitiva, a la oligarquía le interés en evitar y saltarse a la democracia y a los contrapoderes y no a nosotras. Con la Francia Insoumisa, en las elecciones presidenciales y legislativas de 2017, tratamos de dar respuesta a cuatro urgencias, de las cuales todas ellas tienen una relación directa con la Unión Europea actual. A la urgencia democrática, nos hemos respondido en Francia por la promesa de una asamblea constituyente que debería ser asortida de una procedura permitiendo la implicación masiva del pueblo. A la cuestión de la urgencia democrática, nosotras respondimos con la promesa de una asamblea constituyente que fuera acompañada de un procedimiento que permitiera la implicación masiva del pueblo. A la urgencia social y a la urgencia ecológica, nos hemos respondido por un programa completo de medidas de redistribución de riqueza, de medidas proteccionistas solidarias, de medidas culturales y educativas contra todas las formas de discriminación y por la igualdad. A la urgencia social y a la urgencia ecológica, respondimos con un programa completo de medidas de redistribución de la riqueza y medidas proteccionistas solidarias, de medidas culturales y educativas contra todas las formas de discriminación y por la igualdad. Y todas estas medidas, todas estas medidas son pensadas a partir de la idea de la preservación del ecosistema humano. Y todas estas medidas están pensadas con la idea de preservar y de defender al ecosistema humano. Y de esta manera, nos hemos tratado de hacer coincidir la idea republicana de igualdad y la idea de planificación ecológica. Por tanto, el núcleo de nuestro programa era ecosocialista. Hay que decirlo aquí que no tenemos miedo a la bifurcación del modelo productivista. A verdadero decirlo, no tenemos el choix. Porque hay que encontrar absolutamente un otro modelo de sociedad, o bien puede que no sobrevivamos al modelo productivo actual. La quatrième urgencia, c'est la urgencia de la paz. Porque nous avons essayé de répondre a cette urgence dans le programme par, au moins, la reconquête de notre independance géopolitique, notamment par rapport aux Etats-Unis et donc par rapport à l'OTAN. A la urgencia de paz, respondimos en particular con la idea de reconquistar nuestra independencia géopolitica. Es decir, respecto a los Estados Unidos y, por tanto, también respecto a la OTAN. Respondir a todas esas urgencias, esas cuatro urgencias, es una orientación política de fondo que es incompatible con el modelo capitalista y belligén prónido, aplicado por la Unión Europea. Respondir a estas urgencias es una orientación política de fondo que es, en realidad, incompatible con el modelo capitalista y guerrero defendido y aplicado por la Unión Europea. Il faut que vous sachiez que nous continuons, même si nous n'avons pas gagné l'élection présidentielle, évidemment, vous le savez, nous continuons a mener la bataille à l'intérieur de nos frontières contra el presidente Macron, que aplique consciencieusement el programa impuesto por la Comisión Europea. Aunque no logramos, como sabéis, ganar las elecciones presidenciales, seguimos dando esta batalla en el interior de nuestras fronteras contra el presidente Macron, que, según, de acuerdo con las reglas impuestas por la Comisión Europea, lleva a cabo una guerra sin cuartel contra nuestro Estado, nuestros servicios públicos y nuestro pueblo. Vous avez sûrement entendu parler de la réforme de l'entreprise nationale du chemin de fer, la SNCF. Sin duda, habéis oído hablar de la réforme de la SNCF, la compañía ferroviaria francesa. Vous savez que nous sommes dans des luttes dures, aujourd'hui, et des grèves massives. Sabéis que hoy se están dando luchas muy duras y una huelga massiva. Nuestro grupo parlamentario de la SNCF, pero también el grupo comunista de la Asamblea Nacional y del Senado, son la punta de avancación de esta resistencia. Nuestro grupo parlamentario en la Asamblea Legislativa y también el grupo de los comunistas y nuestros grupos en el Senado, son, de alguna manera, la punta de lanza de esta lucha. Y la vitalidad del movimiento social hará lo resto. Y confiamos también en la vitalidad del movimiento social para llevar a cabo el resto de la batalla. Nous avons rendez-vous dans la rue pour une grande marche contre les réformes libérales du gouvernement actuel, le 5 mai. Vous êtes bienvenus. Tenemos cita para una gran manifestación o desfile. Una marcha. Una marcha. Un desfile. Desfile. Una marcha. El 5 de mayo, que es el aniversario del comienzo del gobierno de Macron, para oponernos a todas sus políticas neoliberales y demás. Pero sabemos que no llegaremos todo esto si no tenemos también un programa adecuado para Europa. Y es por eso que estamos hoy con vosotros y estaremos siempre con toda iniciativa que vaya en el sentido de una ruptura con los tratados y de una renegociación en un sentido humanista, socialista y ecologista. Y la campaña europea de 2019, a mi opinión, debe ser transnacional para ser creíble. Y como lo que nos ocurre también nos ocurre también, las victorias son nuestras. Ya que lo que nos ocurre también a nosotros, nuestras victorias serán nuestras. Y es por eso que estoy muy contenta de estar hoy con vosotras y con Marisa, Miguel y Sebastián. Gracias a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Entonces, yo me llamo Sebastián. Yo trabajo para una red europea que se llama Alter Summit. Es una red relativamente nueva que inició sus trabajos en 2012, 2013, después del Foro Social Europeo. Varias organizaciones han dicho que tenemos que tener un espacio transnacional europeo que sea efectivo a la hora de atacar las políticas europeas, porque ya veíamos a Europa como una institución que ataca y que gobierna los países en Europa. Entonces, de ese proceso, que es un proceso, digamos, novedoso y difícil, ya podremos hablar de las dificultades que tenemos hoy en día para bloquear realmente lo que se está pasando en Bruselas y en las instituciones. Pero digamos que por ahora somos un centenar de miembros en 10 países, digamos, con una participación efectiva de 30 organizaciones de 6 a 7 países en Europa. Entonces, es algo, pero todavía falta, cuando hablamos de 27 o 28 países, todavía tenemos base para ampliarse en los años que vienen. Una de las particularidades es la voluntad de relacionar los sindicatos con las organizaciones, asociaciones, colectivos, que digamos no es siempre evidente como relación, los ritmos, las realidades son diferentes, las formas de decisión. Todo eso hace a veces un poco difícil la toma de decisiones y la movilización sobre todo. Nos han pedido también hablar un poquito del contexto político europeo, yo no me voy a extendir, aquí tenemos gente más capaz de hacerlo, pero me parecía importante hablar de dos cosas. Una, creo que es el cambio climático, la cuestión climática que es nueva, digamos nueva desde hace unos años, y que todavía es difícil y yo hablo para mi propia organización de hablar de ese tema con sindicatos, con asociaciones es más fácil, pero digamos que también las nuevas prácticas alrededor, los nuevos movimientos alrededor de esa cuestión, poco se interesan a nuestro tipo de organización y los sindicatos tienen bastante dificultad a poner eso todavía en el centro. Eso va avanzando, es un punto que a mí me parece fundamental hacer avanzar, pero digamos que no estamos a la punta de lanza, como decía la compañera en este combate. Otra dificultad es, hablamos de crisis de izquierda, podemos hablar muy ampliamente de esa cosa, eso tiene una realidad también sobre nosotros y nosotras, porque nuestras organizaciones son las que están en crisis, digamos, para decirlo, y entonces esa crisis ya no es nueva, digamos, yo pienso tendrá 20, 30 años y yo creo que hoy en día hay elementos que nos pueden hacer pensar que en parte estamos superando esa crisis y hay irrupción de nuevos partidos, irrupción de nuevos movimientos, con nuevas prácticas, con nuevos discursos, menos burocráticos, más democráticos, yo creo que sobre esas bases tenemos que identificarlas y hacerlas, digamos, participar más en coordinación. ¿En qué estaba? Los desafíos para las fuerzas del cambio. Entonces, tenemos sobre todo a nivel europeo una dificultad importante, es parar la destrucción de los derechos que está avanzando a pasos forzados estos tiempos. Ha hablado la compañera Charlotte de lo que está pasando en Francia y que es un ataque global de Macron a todo lo que significa el Estado social francés, la seguridad social y eso es un desafío para las fuerzas de izquierda porque están acostumbradas a defender algunos de los puntos, entonces, a defender las pensiones, a defender el trabajo, a defender tal y tal elemento y frente a un ataque global estamos en dificultad. Entonces, yo creo que hay que, hoy en día y para eso me parece importante pensar en construir y a politizar el movimiento social. Cuando entiendo por politizar el movimiento social, me parece importante que los movimientos sociales tomen en cuenta ese ataque global, entonces, que todos los elementos de la lucha están articulados y que el pensamiento de nuestras resistencias las resistencias tienen que articularse con las otras realidades, eso quiere decir tener programas, digamos, no necesariamente como un partido, pero programa que responde a todos los desafíos de las sociedades de hoy y tener un plan de acción concreto contra las fuerzas que hoy en día llevan ese proyecto de destrucción. Y a nivel europeo es un problema suplementario, porque todavía estamos en un europeísmo residual, digamos, diciendo que Europa es significación de paz, de proyecto común de los pueblos europeos, que hoy en día las instituciones absolutamente ya no llevan. Entonces, estamos bloqueados entre ese europeísmo de los movimientos, que les dificulta tener una posición firme frente a la Unión Europea y a sus instituciones. Y yo creo que esos son los ingredientes para una campaña electoral, porque diciendo lo que yo dije antes, me parece importante que los movimientos también hagan una campaña electoral. Obviamente no solamente en términos electorales, pero aprovechar de ese tiempo que tenemos hasta el mayo de 2019, para construir poco a poco con un plan de acción concertado, y me parece que la iniciativa de campaña transnacional puede ser una base ya también para ampliarla a movimientos, para ampliarla a otras realidades, y que nos demos ese año para construir una campaña real, decidiendo de algunos temas que nos parecen a todos y a todas importantes. Pero me parece que una crítica radical del proyecto europeo es importante, a diferenciar Unión Europea y Europa también. Son dos cosas que me parecen importantes hoy en día de distinguir. Me parece también otro ingrediente que es la explicación de mecanismos concretos, cómo funciona realmente hoy el poder europeo y cómo influye directamente sobre las realidades nacionales, regionales, locales. Todavía, hasta nosotros que trabajamos sobre eso, todavía tenemos a veces dificultad, y yo hablo por mí mismo, a entender bien cómo se relacionan los gobiernos nacionales con las instituciones, la correlación de fuerza entre tal institución y la otra. Eso dificulta un poco nuestro análisis, pero yo creo que podemos ahí trabajar bastante. Me parece que tenemos que tener, obviamente, propuestas de cambios generales, pero también concretas, puede ser con los tratados, buscar en los tratados cuáles son los elementos que nos dificultan más. No sé, los conceptos de competitividad, de competencia, todos son conceptos inscritos en los tratados que me parecen que se pueden criticar. Sobre los temas, obviamente, el tema del trabajo, del empleo, me parece un tema importante, y ese es un tema que nosotros trabajamos bastante en el Alter Summit, cómo son las privatizaciones. Quizás la privatización es algo que puede tocar bastantes realidades. Yo he trabajado en el ámbito de la salud, hay hoy en día campañas internacionales contra, y hoy es el Día Mundial de la Salud, y aquí cerca también hay movilizaciones en varios países también contra la comercialización de la salud, pero esa comercialización es válida también para otras realidades, todo lo que es la casa, lo que es la educación, lo que son los trenes, todo eso, la privatización puede ser un tema importante. Y obviamente las migraciones. Ese es un tema bastante complicado, porque cuando vamos a hacer campaña, obviamente el tema de la migración va a llegar, como siempre llega en todas las elecciones, y siempre estamos un poco en la defensiva sobre ese punto. Y yo creo que la respuesta a eso es que hoy en día también hay movimientos colectivos de migrantes, de sin papeles, de manteros, lateros, que hoy en día llevan una voz política fuerte. Tenemos que dar espacios a esas realidades dentro de nuestras redes. Yo creo que esas colaboraciones son indispensables porque aportan una visión de la migración que no es de acolienza, ¿cómo se dice? De welcome, acogida, pero más bien de exigencia de derechos sociales para todas y todos. Yo creo que volteando el discurso sobre ese tema, nos podría facilitar el trabajo sobre ese tema. Bueno, si no, no me voy a alargar como ya estamos llegando a los 10 minutos, por eso, entonces, nada más hablando de, quizás del calendario, tendríamos que hablarlo colectivamente, son en mayo de 2019, nos da un año, entre tanto hay las negociaciones del Brexit, yo creo que eso es un elemento también importante, porque se va a hablar del mercado interno, de las relaciones a un mercado interno, y yo creo que el mercado interno es uno de los elementos de la Unión Europea que hace difícil nuestras realidades privatizando, llevando, internacionalizando los mercados públicos, todo eso hace que se dificulte nuestro trabajo y el Brexit va a poner eso en la luz. Hay, obviamente, el 8 de marzo de 2019, yo creo que aquí en el Estado español han tenido una experiencia muy valiosa e importante, y yo creo que muchos de los movimientos en Europa están pensando movilizar mucho más para el año entrante, para que pueda haber huelgas en muchos más países y que eso pueda ser un punto de apoyo para una campaña, para una Europa muy diferente. Hay el 7 de abril, que es también el Día Mundial de la Salud, la red de salud ha también decidido hacer una campaña durante un año contra la comercialización de la salud, entonces podría ser alrededor de ese momento también un momento de movilización, pero creo que tendríamos que pensar en abril o mayo 2019 en movilización social en Europa, que sea descentralizada o centralizada en Bruselas, yo sé que hemos ensayado varias veces hacer manifestaciones en Bruselas, no es fácil, pero me parece que igual tenemos que tener eso en mente y tratar una vez de ser miles y miles y cientos de miles alrededor de la Comisión y del Parlamento Europeo para mostrar que en Europa hay pueblos que quieren otro camino y que hay que luchar. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Una vez más, un gusto de estar aquí con vosotras y vosotros y una vez más hablando en una lengua rara, pero creo que nos entendemos. De todas formas, si estamos aquí juntos y juntas es para discutir la cuestión europea, que yo entiendo que hay cosas mucho más interesantes para hacer para mucha de la gente, para la mayoría, eso no es una broma, es porque en hecho la política de la Unión Europea, la forma como se está platicando, es una forma que no intenta involucrar a los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, que discutirlo, aunque sea fundamental para nuestras vidas, es algo que no es muy sexy, no es muy interesante, no es muy atractivo. Pero creo que debemos hacerlo. Este es el propósito de estarmos aquí juntos haciéndolo. Tampoco es para inventar la rueda, porque ya trabajamos juntos hace mucho tiempo, somos fuerzas políticas, que intentamos hacerlo de distintas formas, somos fuerzas internacionalistas y luego es casi una redundancia de decir que vamos a hacer cosas internacionalistas juntos. Entonces, ¿por qué estamos juntos? Yo creo que hay que reflexionar y pensar que añadir a todas las dificultades que ya teníamos desde atrás, desde el proyecto fundacional de la Unión Europea, que ahora estamos delante de dificultades otras y para las cuales no tenemos herramientas. Y entonces podemos quedarnos muy contentos que tenemos nuestras estrategias nacionales, internacionales, pero no cambiar mucho. Y solo para autosatisfacción de que hicimos lo que tenemos que hacer y nada más. En ese sentido, yo quería hablar, y sin repetir algo que ya fue dicho, pero tampoco intentando entrar en muchas cosas que yo creo que Miguel va a hablar, solo apuntar algunas cuestiones para nuestro debate. La primera es, ¿por qué es tan difícil? Porque sí, sabemos que las izquierdas son difíciles, hay que decirlo con frontalidad. Pero, ¿por qué es tan difícil de tener una estrategia común en este contexto europeo? Por un lado, porque yo creo que en este momento, después de la crisis económica y financiera, que se ha convertido en una crisis social y política y democrática muy profunda, hay una narrativa que se está construyendo, que es como que estamos en un momento, de una cierta forma, un momento de recuperación económica moderada, de paz, de desarrollo. Entonces, que los días difíciles ya están atrás, en nuestras espaldas. En este sentido, lo que tenemos por delante es seguir con este crecimiento moderado, tranquilito, que no causa mucho daño, tampoco es una respuesta muy concreta a los problemas concretos de la gente, pero, de todas formas, hay esta narrativa ahora, que si fuera hace cuatro o cinco años atrás no la tendría, pero hoy tienen esta narrativa de decir, al final el futuro de la Unión Europea puede tener distintos colores, que será mejor. Y yo creo que eso es una de las cuestiones, uno de los desafíos mayores que tenemos, porque como ha habido soluciones diferentes en distintos países, si tenemos la tragedia grega, tenemos aquí mismo al lado de mi país, en Portugal, una solución que al mejor ha enseñado a la gente, que reduciendo con la austeridad y no implementando tantas reformas culturales, a lo mejor la gente puede ver un poco mejor, pero esto es una ilusión de real problema que enfrentamos. Y en ese sentido, yo creo que los países periféricos, y sobre todo el caso de Portugal y Dereza, que yo creo que son importantes de analizar, están siendo utilizados como dando credibilidad a esta idea de que pueden implementarse políticas alternativas en el cuadro de la Unión Europea, que pueden implementarse políticas alternativas en el cuadro de los actuales tratados. Y esta es la peor trampa en la cual podemos calir nosotros y nosotras, y yo hablo desde Portugal, desde Bruselas, no hablo desde Grecia, que sería un poquito más fácil de hacer lo que yo en este momento trágico que vive Grecia. Pero eso es lo que está dando como que de comer a esta narrativa, es que con un poquito de cambio dentro del marco de la Unión Europea, de sus tratados, se puede mejorar la vida de la gente. Y la izquierda y las izquierdas, yo creo que tienen que pensar muy bien cómo van a responder a las preguntas que están emergiendo en este contexto. ¿Podemos realísticamente esperar una Unión Europea donde las medidas de izquierdas puedan ser implementadas o no? ¿Podemos, en hecho, pensar que hay espacio para una democracia plena y para escuelas? ¿Elecciones? ¿Elecciones? Tendría que ser una palabra, además, muy difícil. O sea, si hay espacio para la democracia plena, para que los ciudadanos y ciudadanas puedan elegir o no sus opciones en este cuadro de Unión Europea. Y yo creo que estas son las cuestiones fundamentales que la izquierda tiene que responder. Y es la base para, en hecho, empezamos a pensar algo de común que va allá de decir que estamos unidos y unidas, muy unitares somos, y que estamos juntos, manos dadas y ya está. La cuestión es, dependiendo de la respuesta que damos a estas preguntas, esto va a tener condicionantes en nuestras políticas nacionales y en las políticas europeas que vamos a implementar y a intentar implementar. Yo os quiero decir desde ya que pienso que no hay espacio para la democracia plena en este Unión Europea, que pienso que no hay espacio para que los ciudadanos y ciudadanas puedan elegir de una forma total democrática en Europa, y pienso también que no hay espacio para implementar políticas de izquierdas en este contexto institucional. Eso yo creo que es un reconocimiento fundamental para empezar a construir una alternativa. Pero tenemos que decidir también discutir entre nosotros si tenemos la misma perspectiva o no sobre estas cuestiones. 2019 no será una relación europea igual a las demás. Por eso, porque el contexto es un contexto en teoría positivo de desarrollo, de crecimiento, de que el peor ya ha pasado. Y al mismo tiempo, mientras se habla de todo esto, miramos cómo crece la extrema derecha, los movimientos racistas, los movimientos xenófobos, cómo crecen los problemas que es de no dar, seguir no dando respuesta concreta a los problemas concretos de la gente. Esto no ha sido ultrapasado, pero de todas formas hay una idea casi que romántica, porque como tenemos el ejemplo de Portugal, ya está todo solucionado. Hay que copiarlo, hay que intentar aplicarlo en otros países y así tendremos una solución europea. Pero la verdad es que si la socialdemocracia ya había tenido como una hecatombe en términos políticos, en el sentido de aplicar políticas más propias de derecha y neoliberales que propias de la socialdemocracia, va a tener una hecatombe electoral en las elecciones 2019 y su representación en las instituciones, incluso en el Parlamento Europeo, va a ser muy reducida. Yo creo que el único país que podrá aportar más diputados de Partido Socialdemócrata al Parlamento Europeo será Portugal. No estoy, no veo otro en la Unión Europea. Y si yo estoy contenta con esto, no, ni un poco. Pero esto nos pone una otra cuestión aún más fundamental. Es que si la socialdemocracia no ha sido una respuesta política, tampoco va a ser una respuesta en la relación de fuerzas, ¿quién está en condiciones de posicionarse con una real alternativa política al nuevo centro político europeo que va a ser el centro de derecha y liberal, con un refuerzo de la extrema derecha? Y esta será la nueva reconfiguración de la política europea en términos de relaciones de fuerzas. Y entonces, ¿qué estamos nosotros y nosotras haciendo? Creo que no tenemos otra opción que no sea mirar, con ojos de mirar, en hecho, una alternativa que sea el suficientemente amplia, pero al mismo tiempo no dudosa para ser la real alternativa a la extrema derecha y al nuevo centro político que será reconfigurado por los conservadores y las fuerzas neoliberales muy, muy próximos de la ideología de extrema derecha porque la flaqueza de la izquierda, la flaqueza de la socialdemocracia, lo que han hecho es que han puesto a la derecha en su versión más convencional, más tradicional y más… ¿puedo decir acostada sin decir otra cosa horrible? No es horrible, es maravilloso, pero ok. Además, acostada a la extrema derecha. Entonces, ese es el problema real que yo creo que debemos enfrentar y yo creo que es, en hecho, lo que tenemos que trabajar y que debemos debatir aquí porque hay muchas formas de contestar a esto y de excusar a las izquierdas, incluso de decir que el problema es de los electores y de la forma como eligen, que son unos tontos, pero es una de las retóricas que ha sido intentada con el Brexit, pero creo que este no es un camino que nos pueda servir a nadie. Y claro que también solamente decir que estando unidos ya tenemos una solución, no nos sirve a nadie tan bien y podemos, a lo mejor, hacernos de tontos, pero no resolvemos ningún de los problemas de la gente y ya no puedo hablar más. Gracias. Voy a intentar, en doce minutos, intentar por lo menos condensar. Yo creo que son muchos días prácticamente de debate y de reflexión porque es verdad que, aunque en España no se esté debatiendo mucho la cuestión europea, sí que es verdad que en otros muchos países el tema de Europa está muchísimo más presente en el debate político cotidiano y hace también honor real a la importancia que tienen los debates europeos luego para nuestro día a día y nuestra cotidianidad, que yo creo que esto es muy importante tenerlo en mente. Lo primero, antes de empezar con la charla, bueno, quería, con dos cosas, daros las gracias por estar aquí, como lo decía, pero sobre todo a los voluntarios y a las voluntarias, a esas personas que están anotando a quién entra, a quién no entra, a los que están con el streaming, lo digo porque al final parece que esto lo hace la gente que coge un micro y es todo lo contrario, gente que no sale a ningún sitio. Entonces, por eso empezar dándole las gracias, pero también comentar dos cosas del contexto internacional terribles. Hoy se va a ir a buscar a Lula, se va a ir a detener a Lula, en lo que podríamos ver una regresión, yo creo que es la expresión de una regresión en el continente latinoamericano terrible. terrible, terrible. Una regresión y sobre todo un recorte constante de libertades que también estamos viviendo de una forma acuciante en Europa y sobre eso también quería hablar. Y de hecho también desde aquí condenar de forma firme el atentado que parece ser que se ha producido hace pocas horas en Múnster, en Alemania, donde al menos hay tres muertos por un atropello con camión. Yo creo que vivimos tiempos verdaderamente sombríos en el conjunto de Europa, vivimos tiempos verdaderamente sombríos a nivel internacional y creo que no vamos a tener mucho más tiempo para dar una respuesta. Yo creo que eso para mí es lo fundamental. En el 2019 nos estamos jugando mucho más que sacar 10, 12, 15 o 20 eurodiputados por parte de Podemos, nos estamos jugando incluso qué modelo de sociedad vamos a tener y qué modelo, podríamos decir, prácticamente de futuro le vamos a dejar a los que vienen detrás de nosotros. Yo lo vivo con un dramatismo muy grande, sobre todo por ver el contexto internacional y el contexto europeo en donde es verdad que la oposición a una máquina de destrucción de derechos masiva como es la Unión Europea en la mayoría de los países es la extrema derecha, son los monstruos con los que supuestamente se constituyó el propio proyecto europeo. Por eso lo primero hay que decir que en estos cuatro años, de hecho nosotros nacimos en las europeas, Podemos, en estos cuatro años que hemos estado en Europa han pasado muchísimas cosas. Es como si se hubiera condensado el tiempo y muchas veces tanto periodo electoral o proceso electoral en nuestro país nos ha impedido como mirar, pero hemos vivido el oji, lo que podría ser el referéndum griego y lo que fue verdaderamente la tragedia griega. Vivimos un momento en el que mucha gente perdió, podríamos decir, su inocencia o perdimos nuestra inocencia con la Unión Europea. Mucha gente todavía pensaba que la Unión Europea era un imperialismo con rostro humano. No. La Unión Europea es una máquina de destrucción de derechos y yo creo que eso hay que dejarlo claro. Hay que dejarlo claro porque a Marisa y yo lo vivimos ahí además en directo justo después de, no solo estuvimos en el referéndum y participamos en la campaña del referéndum, sino que después en el Parlamento Europeo, cuando se hizo claudicar al gobierno de Sirisa, cuando se doblegó al gobierno de Sirisa, cuando se le aplicó prácticamente un tratado de guerra infame que lo que pretendía era humillar al único pueblo que se había decidido a plantar cara al neoliberalismo europeo, el portavoz del Partido Popular Europeo, el señor Weber, alemán, terminó su discurso diciendo una cosa que para mí me ha marcado mucho y yo creo que tiene mucha razón en lo que decía. El señor Weber terminó diciendo, en el primer discurso de la Unión, terminó diciendo que la Unión Europea, que no era posible un gobierno de izquierdas en el marco de la Unión Europea, que el ejemplo de Grecia demostraba que no era posible un gobierno de izquierdas en el marco de la Unión Europea y que tomara ejemplo España y que tomara ejemplo Podemos de lo que le iba a esperar si llegábamos al gobierno. Yo le doy la razón. No es posible un gobierno de izquierdas en la actual Unión Europea. Y hay que diferenciar Unión Europea de proyecto europeo y, evidentemente, de Europa, que son cosas muy distintas. Entonces, hay que ver cómo hemos llegado hasta aquí. Cómo ha pasado del Oji, del referéndum griego, al Brexit. Cómo seguramente no hubiéramos tenido Brexit si se hubieran atendido los reclamos del pueblo griego. Cómo no hubiéramos tenido una de las mayores expresiones de la crisis política que vive la actual Unión Europea si no se hubiera puesto el acelerador en las reformas neoliberales, que eso es lo que llevamos viviendo desde Maastricht hasta ahora. Y yo, sobre todo, desde que dijeron lo de vamos a crear un capitalismo con rostro humano cuando la crisis, ahí lo que hicieron fue acelerar más. Y ahora estamos viendo, incluso como ante la crisis de legitimidad que vive la Unión Europea, no hay una reformulación del proyecto, sino que hay una especie de huida hacia adelante. Y las propuestas que están encima de la mesa por parte de la Comisión y por parte del eje Macron-Merkel, es una huida de adelante y es un intento de blindar el proyecto europeo como un proyecto únicamente neoliberal. En donde cada día ceder soberanía a esta Unión Europea es ceder democracia. Y yo creo que, en ese sentido, hay que ver que incluso en esta Unión Europea, en donde cada vez hay un giro mayor hacia la derecha de todas las fuerzas, un giro mayor hacia el autoritarismo y la pérdida de derechos sociales, civiles y políticos. De hecho, la foto actual del Parlamento Europeo no responde a la foto que seguramente veamos en el 2019 si no hacemos algo. Donde un Parlamento Europeo, donde ya gobierna la derecha, donde ya gobierna una gran coalición, un gran extremocentro, un partido socialista totalmente doblegado a las políticas neoliberales y a las políticas del Partido Popular, ahora, en el 2019, si no hacemos nada, según lo que va pasando país por país, será mucho peor. Mucho peor. En donde seguramente veamos un partido socialista que se está desmoronando país por país y que de sus cenizas renacen dos cosas. Renace o una nueva pata de la gran coalición, una nueva pata del extremocentro que es el macronismo y un proyecto europeo de federalismo neoliberal de la Unión Europea y, por otro lado, de sus cenizas, nace los monstruos y nace la extrema derecha. Si tú ves un año electoral, de marzo de 2017 a marzo del 2018, hemos tenido las elecciones en los países centrales de la Unión Europea, vemos Holanda, segunda fuerza eran los socialistas, caen a la séptima, segunda fuerza es la extrema derecha. Francia gobernaba los socialistas y a segunda vuelta, por desgracia, no conseguimos que pasara por muy poco Francia insumisa, pero pasó Le Pen y pasó Macron y gana el macronismo. En Alemania vemos como por primera vez la extrema derecha entra, después del 45, por primera vez entra el Bundestag y ahora, después del pacto de gran coalición socialistas y populares, en las encuestas es la segunda fuerza y en Alemania oriental es la primera. Entra con 91 diputados. 91 diputados. Metemos el tema fundamental de Austria en donde están gobernando y ya vayamos a Italia, en donde nos encontramos con una Liga Norte que pierde el norte para llamarse Liga del Frente Nacional y el Movimiento Cinco Estrellas con un discurso cada vez más xenófobo hacia los inmigrantes son las dos principales fuerzas que se están disputando el gobierno en Italia. Y la izquierda, y la izquierda con una escisión incluida del partido socialdemócrata no suma el 4%. Esa es la foto actual de los países centrales de la Unión Europea en donde solo tuvimos solo tuvimos la buena nueva de Francia Insumisa. Lo único. Eso nos debe de hacer reflexionar hacia dónde vamos y cómo podemos combatir esto. Cómo podemos combatir a ese nuevo extremo centro, a esas políticas neoliberales, a un extremo centro en donde realmente gobiernan las políticas autoritarias y xenófobas de la extrema derecha. De hecho, podríamos decir que la extrema derecha gobierna desde el centro Europa y yo creo que eso es importante. Gobierna desde los partidos centrales que han aplicado y están aplicando justamente su programa en donde vemos una conjunción terrible de un elemento de xenofobia política y un elemento de xenofobia económica terrible. La xenofobia política construida en torno a la estigmatización de la población migrante justamente con las políticas de la Europa Fortaleza que están convirtiendo el Mediterráneo en la mayor fosa común del mundo y las políticas de xenofobia económica que generan las políticas de austeridad. Porque las políticas de ajuste y de austeridad no solo generan pérdida de derechos sino que también generan un sentimiento entre la mayoría de la población de escasez, de no hay para todos. Y si no hay para todos la lógica que está primando en Europa es expulsar a sectores sociales del reparto. Una guerra entre el último y el penúltimo. Están favoreciendo una guerra entre pobres con chivos expiatorios en donde la clase obrera, las clases populares y los migrantes son ese chivo expiatorio. Siendo la gasolina política electoral de los nuevos monstruos del presente que es el señor Le Pen, el señor Berlusconi, nuestro amigo Trump y otros tantos que podemos ver. Y digo Berlusconi porque es que en Italia inventaron a Trump 25 años antes de que Trump tomara el poder. Con lo cual tenemos un panorama muy complicado, un panorama en donde es muy posible que el Partido Socialista deje de ser la segunda fuerza en el Parlamento, que es muy posible que sea el macronismo y su proyecto neoliberal de federalismo europeo el que lo ocupe y en donde la extrema derecha se pueda configurar como la oposición al extremo centro. Tenemos que impedir que eso, que esa foto que ahora parece que podemos tener en 2019 se termine de configurar. y Podemos tiene que tener un papel decisivo en evitar esa foto en el 2019. Y ahí es donde vamos a poner todos nuestros esfuerzos. En ser la oposición efectiva al extremo centro neoliberal y de maquinaria de destrucción de derechos que supone la gran coalición y la Unión Europea actual. Pero a la vez también ser el tapón y la barricada para los monstruos de la extrema derecha que emergen de las cenifas y sobre todo de la gasolina de las políticas de xenofobia institucional, de xenofobia económica y de xenofobia política. Por eso entendemos que esto no lo podemos hacer solas y solos. Por eso hemos empezado a plantear campañas comunes como decía Charlotte, campañas comunes sobre el tema de la fiscalidad que vayan directamente hacia el modelo de construcción europea, un modelo de construcción europea a favor de las multinacionales y los multimillonarios, campañas en donde ya podemos ir diciendo que seguramente Bloco y otras organizaciones se van a ir sumando, en donde vayamos configurando un polo político alternativo y de combate contra el extremo centro que gobierna la Unión Europea y contra la extrema derecha que viene. Eso es lo que nos estamos jugando realmente en estas elecciones europeas. no nos estamos jugando ni 10 ni 15 ni 20 eurodiputados, nos estamos jugando algo mucho más importante y con esa orientación es con las que queremos ir configurando estas alianzas, ir configurando este espacio político, un espacio político de lucha en el Parlamento y sobre todo de lucha en las plazas y en las calles para lo que viene y sobre todo para cambiar Europa. Cambiar Europa desde la desobediencia a los tratados europeos, cambiar Europa desde esa magnífica frase que decía Perry Anderson sobre que lo primero que tendría que hacer la izquierda para empezar a que la volvieran a tomar en serio los pueblos de Europa sería salir y quemar el tratado de Maastricht. Bueno, pues vamos a ir a eso. Vamos a ir a que nos tomen en serio. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Miguel. Miguel, Ongil. Hola, buenas. Gracias a todos. Creo que todas entendéis el español. Quería hacer una pregunta sobre el detalle de qué significa una campaña transnacional y saber un poco cuál es vuestra opinión. En particular creo que con tres temas. Uno que sería las listas, otro candidato o candidata a la Comisión Europea y el tercero programa. Quiero decir, sería más fácil tener una campaña transnacional natural si hubiera una sola lista en este caso del UE que se pudiera votar en todos los países. Creo que se ha estado en estudio pero eso obviamente no va a pasar el año que viene aunque bueno, personalmente me parecería una buena idea. Siempre hay posibilidades y sé que es muy complejo de hacer en la práctica de a lo mejor incluir como número dos o como número tres a gente de otros países o intentar intercambiar un poco. No sé si es una idea demasiado loca pero entiendo de verdad la complicación de que se pudiera hacer pero a lo mejor que tuviéramos un griego aquí de segundo los italianos tuvieran un español yo qué sé ese tipo de cosas puede ser una idea. El segundo es el candidato o candidata a la Comisión Europea. Esta es seguramente la forma más fácil de visualizar un frente común que todos defendiéramos al mismo candidato o candidata a la Comisión Europea. La pregunta es ¿lo tenemos? ¿Es deseable? ¿Es demasiado personalista? ¿Es mejor algo coral tiene también sus complicaciones? Entiendo esta decisión. Y la tercera es el programa porque creo que hay cosas que nos ponemos de acuerdo muy fácilmente pero hay cosas que no nos ponemos del todo de acuerdo nunca como el euro algunas cosas más lo económico me parece más fácil ir por el tema de fiscalidad que a lo mejor sí que podemos estar mucho más de acuerdo y si por lo menos habría veis la posibilidad de que hubiera no sé cinco o diez puntos centrales que de verdad se pudieran defender en cualquier país para de verdad generar esa identidad común de una campaña transnacional igual hay otros elementos pero quiero decir que creo que a todos nos parece una muy buena idea que sea transnacional pero ojalá pudiéramos ir un poquito más allá que simplemente hacer actos y eventos con gente de diferentes nacionalidades Ramón de Valencia entonces yo quería hacer una pregunta en esta necesidad de conformar una candidatura única europea ¿qué papel puede jugar un partido que está al margen de vosotros como es día en 25 y en todo caso un poco más general o sea si no sería interesante construir un partido europeo o sea digamos la idea de un partido europeo completamente transversal o sea no una federación sino un partido como tal agradeceros todas las intervenciones y en la línea de lo que están diciendo preguntar la forma más adecuada de 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 que Europa codifique de otra manera no codifique en estos términos ¿no? de estructura capitalista guerrera y aplastante de derechos sociales por otro lado ¿qué sentido le veis a una liga de países periféricos del sur? y por otro lado ¿cómo ir a la quema de Mastri sin acabar en las filas del nazismo ¿no? de la ultraderecha Buenas tardes mis felicitaciones a todos sobre todo a ti Miguel que siempre nos inyectas este entusiasmo a las personas que no somos tan jóvenes como tú yo yo no elegí el país donde nacer pero sí elegí el país donde vivir Europa España para poder ubicarme dentro del contexto un día me puse a leer y dije y vi en un letrero que decía 9 de mayo día de Europa y que más de 500 más de 500 ciudadanos integramos todo el espacio europeo hasta ahí estamos bien pero antes de entrar a hacerte un pequeño si se quiere decir tomando las palabras de Mujica el expresidente uruguayo decía que el problema los problemas los detectamos las personas y más los dirigentes sobre todo de izquierda y saben cuál es el problema pero el problema es que no se unen que solamente buscan escaños buscan poses y figuraciones y que solamente cuando se cuando se está ya en camino de elaborar listas se preocupan por cuál va a ser su lugar así no avanzamos compañero yo digo si frente a todos los que has descrito a toda la la síntesis en tu poder de síntesis que has hecho que el problema del racismo de la xenofobia de los inmigrantes todo la manera como trata Europa estos sectores las pocas ayudas la derechización etcétera etcétera por lo que se está es que a nadie es ajeno o sea que todos y todas somos conscientes porque directa o indirectamente somos testigos de los problemas que hay y de la manera como se le enfrenta eso yo creo que a nadie le es ajeno mi pregunta es cómo nos vamos a entender los que nos consideramos de izquierda tú has dado una salida yo también digo que las circunstancias te llevan a enarbolar las banderas y los principios de los derechos humanos y de la manera por qué se formó Europa antes era comunidad económica europea porque había muchas guerras y después estos señores han ido a otro finalizo gracias por este espacio y por favor lo único que yo como mujer latina y asfincada en Europa yo lo único que les pido es unión y avanzar con propuestas con propuestas factibles muchas gracias y adelante compañero última palabra y retomamos a la mesa que si no nos da tiempo a cerrar muchas gracias bueno intentaré ser breve entonces estoy totalmente de acuerdo con que es necesario plantear una alternativa de izquierda frente al neoliberalismo y la extrema derecha y creo que esa alternativa tiene que ser europea a nivel de todos los países europeos y bueno un poco en línea lo que comentaba el compañero de Alter Sumit que hay que hablar con otros grupos y otras organizaciones me gustaría saber si ya se ha planteado algún otro alianza me imagino que con los de Siriza o a lo mejor con el partido de Die Linke de Alemania me gustaría saber un poco más sobre eso gracias vale o al contrario si quieres empiezo yo si vale difícil bien gracias 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 por el debate y por las preguntas yo voy a responder quizás a algunas no a todas voy a responder a algunas de ellas no a todas yo creo que la cuestión que me reviene más directamente es la cuestión de la manera de manejar una campaña transnacional una de las que me atañe más directamente es cómo llevar a cabo una campaña transnacional Idéalmente Francia Insoumise era favorable a que hubiera listas transnacionales Idéalmente pero el tiempo para construir de las mismas las mismas faltan eso en principio pero la cuestión es que faltaba tiempo para construir tales listas que por ayer hay también una contraña que es que y es la realidad para construir una campaña transnacional hay siempre que hay una puerta abierta Yo voy a explicar Hay además una condición y es que para construir una lista una campaña transnacional hay que dejar siempre una puerta abierta en qué sentido Or si aujourd'hui on fixe des listes avec una alternancia entre les organisations qui aujourd'hui son d'accord mais ne comprenen pas l'ensemble des gens qui pourraient être d'accord demain on empêche finalement des pays de rejoindre la dynamique Si ahora constituyéramos listas donde se intercalasen los partidos que hoy por hoy tienen un acuerdo quizás con ello limitaríamos que más adelante pudieran sumarse otros partidos con los cuales podemos llegar a tener acuerdos o esperamos poder contar mis en movimiento notamment d'une ligue je crois que j'ai entendu una liga de países del sur pero que no está cerrada a que se puedan adhérir organizaciones de otros países que no son del sur y el ideal y la perspectiva es de construir un partido europeo porque podría haber de rigididades que no queremos pero si en todo caso un polo alternativo un proyecto alternativo en Europa y para Europa muy rápido también porque yo creo que las preguntas y las cuestiones que han compartido con nosotras y nosotros son también las cuestiones que nos planteamos todos los días y es hay que decirlo de una forma muy honesta es que si tuviéramos respuesta para todo esto seguro que ya estaríamos unos pasitos más adelante que estamos ahora entonces de una forma muy honesta creo que creo que muchas de estas cuestiones las seguiremos discutiendo intentando buscar formas y por eso solo algunos comentarios que no son necesariamente respuestas esto esto de las listas comunes ya no va a existir pero si hablamos de listas comunes candidatos comunes un otro partido lo que sea yo creo que el peligro es que nos quedamos siempre discutiendo las formas y nunca los contenidos ni los proyectos políticos y ya pasamos como muchos meses discutiendo esto de las listas transnacionales sin tampoco le poner ningún contenido que no sea queremos o no queremos sí o no y por qué tampoco lo hemos discutido mucho y la gente se queda con esta idea si queremos listas transnacionales o no y ya está no va a haber y punto y yo creo que la cuestión del nuevo partido es igual hay muchos movimientos de izquierdas hay movimientos progresistas tiene y hay que admitirlo orientaciones a la vez contradictorias y con las cuales tenemos preguntaban un compañero ya no me acuerdo quién perdón sobre el Diem 25 yo creo que tenemos que trabajar con todos los movimientos progresistas que existen ahora creo también ser muy transparente y decir yo no comparto la visión federalista de Diem 25 yo no la comparto pero seguro que compartiremos muchas otras cosas y muchas otras luchas pero esta no porque creo que en este momento y es para mí muy evidente que en mi presentación yo no he salido de la introducción pero de todas las formas he intentado pero lo que quería decir es esto es que si nos quedamos en las formas en las divisiones tradicionales en estas cuestiones no vamos a salir de ahí tampoco me parece una idea genial salirmos a un enfrentamiento a una lucha política tan importante como esta ya diciendo y construyendo muros entre nosotros creo que es lo peor que podemos hacer pero tampoco tenemos que estar de acuerdo con todo Miguel hablaba de soberania yo pienso que es muy importante de no confundir lo espacio común con lo espacio de intervención nacional precisamente porque necesitamos de resgatar este espacio de soberania donde vamos a poder de otra forma también resgatar que yo dimensiones de democracia que no logramos hacerlo a nivel europeo y para reenforzar todos los niveles de democracia y solo reforzando las democracias nacionales las locales las articulaciones con los movimientos etcétera etcétera solo así podremos también reforzar esos espacios entonces que no hay aquí ninguna forma de sermos canibales de espacios que necesitamos de tener respiración propia espacio propio de reivindicación de lucha democrática y de trabajo político entonces no es una de las luchas más importantes que vamos a tener el año próximo pero no es la única y tampoco lo que vamos a discutir ahí agota todo lo que tenemos para discutir y para hacer adelante en muchas escalas en muchas dimensiones espacios distintos que seguimos trabajando candidato común o no a la comisión europea yo creo que fue importante hacer esta discusión y tener una decisión como esta en 2014 y por qué porque ahí yo creo que teníamos aún todos y todas la ilusión que Grecia era un espacio de esperanza para implementar una política alternativa en la Unión Europea y aunque supiéramos que el candidato común era una farsa no es una elección democrática no no reforza la democracia de ninguna de las formas no no es ningún instrumento que nos pueda traer más contenido y sustancia pero tácticamente era importante apoyar a este candidato porque en Grecia se estaba generando y creando un espacio de ilusión de una alternativa política ya perdemos la edad de la inocencia creo que todos y todas entonces por qué seguir perdiendo tiempo e intentando convencer a la gente que estamos más unidos si tenemos un nombre común yo tengo muchas cosas mucha dificultad en lidar con la personificación de la política y entonces creo que personificarla en una persona paso la redundancia de no es necesariamente algo que nos va a traer más fuerza en la lucha común que tenemos que hacer por último y porque ya tengo que calarme otra vez por último solo para decir que como entonces como con campañas comunes sí han hablado de ejemplos la política fiscal es evidente pero no es la única de espacios de políticas comunes en las cuales tendremos no solo que trabajar en conjunto al nivel europeo y más que europeo internacional como también tiene que haber espacio para nuestros partidos los movimientos de nuestros países puedan hacer cosas a nivel nacional en las mismas áreas que sean complementares y que puedan decir hacer una propuesta coherente con densidad política y constructiva pero no solo eso yo creo que en este momento de las luchas más difíciles pero seguro que comunes es la lucha por la paz porque vivimos una paz podre eso no podemos entender paz como ausencia de guerra es otra cosa estamos naturalizando que la ausencia de guerra es vivir en paz en europea y por eso la gente acepta que necesitamos más defensa más presupuesto para seguridad más esto más militarización del espacio todos estos dominios yo creo que son espacios de campañas comunes muy muy concretas en las cuales podemos crear plataformas y concentrarnos en la política y no en las formas y con eso yo creo que tenemos muchas condiciones para quemar Maastricht sin confundirnos con los nazis una simple palabra sobre la propuesta de Liga del Sur no sé cómo se llamaría pero digamos que ya ha existido con una huelga que hubo en 2014 creo que era 2014 entre aquí en el Estado Español Grecia Italia y no sé si en Francia también hubo partes de huelgas pero fue una iniciativa que no tuvo mucho seguimiento porque a mí me parece más bien de ir a buscar cuantidad cantidad buscar calidad entonces yo creo que si ya trabajamos sobre unas redes efectivas en cuatro cinco países en 15 20 ciudades con una participación masiva con elementos políticos fuerte yo creo que ya tenemos un impacto a nivel europeo todavía no hemos logrado ese tipo de acciones y yo creo que antes de querer hacer quizás una movilización en 27 países etcétera quizás podemos trabajar con las redes que ya existen desde mucho tiempo entre Francia España Bélgica Italia digamos que potencialmente las cosas están aquí vivas entonces yo compartiría con esa idea de trabajar a eso y pedir que bueno que trabajemos sobre la cuestión de la campaña electoral no solamente en términos de partidos de elecciones sino que hagamos esa relación con los movimientos sociales con los que quieren también meterse en la batalla política que no será el caso de todas y todos pero yo creo que ahí tenemos un elemento para reforzarnos cada uno entre y si no les quería hacer un poquito de publicidad como no hablé mucho en esa aquí tenemos una publicación sobre la salud y la lucha con la salud como lucha de transformación social es en inglés no sé si hay gente que habla aquí en inglés pero yo tengo varias son gratis entonces por favor vengan y yo les ofrezco un folleto aquí intento ser lo más telegráfico posible para intentar responder casi todo porque seguramente me dejaré algo listas listas transnacionales no va a haber listas transnacionales ya se votó en el parlamento europeo en contra y seguramente aunque se hubiera votado a favor el consejo era muy posible que no sacara el problema y yo estoy sobre todo con Marisa en que hablábamos de listas transnacionales en vez de hablar por ejemplo de competencias del parlamento es la única institución directamente elegida por los ciudadanos y es la única y es la institución que menos competencias tiene de toda la Unión Europea me parecía una trampa absurda en donde nos quería meter Macron y yo creo que al final casi me alegro de que no nos hayan metido en esa trampa de listas transnacionales cuando realmente era una cuestión cosmética sobre un problema de democracia en el conjunto de la Unión Europea mucho mayor muchísimo mayor segundo el tema del candidato o candidata porque no decirlo creo que hay que convivir no tenemos una decisión tomada ni mucho menos pero no digo podemos digo el conjunto de la izquierda ni el europeo sobre qué hacer en este sentido porque es verdad que hay un debate entre caer en legitimar un espacio no legítimo o legitimarlo a cambio de poder utilizar los resquicios que te dan para atacar la falta de legitimidad de ese espacio no al final parece una tontería pero eso es en cierta medida ese es en cierta medida el debate entonces bueno no está no está cerrado yo no tengo una posición maximalista ni a favor ni en contra sobre eso creo que tiene pros y contras pero habrá que decidirlo casi como de las últimas cosas que habrá que tomar una decisión hay que hacer cosas mucho anteriores y a mí el programa y los puntos me parecen mucho más importantes esperemos que no sean 10 puntos esperamos que sean 100 200 o más puntos en los que podamos estar todos de acuerdo pero sí que creo que es muy importante decir ejes más que puntos yo creo que hay un eje fundamental que es anti-unio liberalismo y anti-austeridad otro que es fundamental que es democracia y ampliación de derechos otro que es ecosocialismo otro que es migración y otro que es paz yo creo que sobre eso yo creo que eso y feminismo evidentemente sobre eso sobre eso sobre eso sobre eso sobre eso sobre eso es sobre lo que creo que habría que construir los 10 los 100 los 1000 puntos en los que podamos ponernos de acuerdo y de hecho la idea de fiscalidad es una primera campaña y estos puntos que hemos dicho estos 6 puntos que os he comentado es sobre los que queremos ir haciendo experiencias conjuntas comunes y demás que nos parecen muy importante además el tema de la fiscalidad resuelve muchas cuestiones o sea parece que no pero la fiscalidad una fiscalidad justa da directamente la línea de flotación de los tratados de la Unión Europea porque una fiscalidad justa ataca directamente la libre circulación de capitales dentro de la Unión Europea que el propio Parlamento Europeo ha dicho que la libre circulación de capitales fomenta la evasión fiscal o sea que si tú quieres acabar la evasión fiscal tienes que acabar con la libre circulación de capitales con el dumping fiscal y no puede haber una moneda única no el euro ninguna moneda única sin una armonización fiscal no puede y no hay una armonización fiscal en el conjunto de la Unión Europea y así es inviable cualquier tipo de moneda única el tema de día en 25 bueno yo estoy de acuerdo en algunas cosas que decía Marisa yo soy de hecho firmante fundador de día en 25 cuando era un movimiento social y un movimiento paneuropeo y no se planteaba ni un federalismo de Europa ni se planteaba un partido que se presentara sí o sí en todos los países europeos y al final que tirara sin conversar con nadie sin hablar con nadie o sea nos hemos visto que de repente hay una coalición de pequeños partidos que dicen que son un partido europeo ok ningún problema vamos a tener que hablar con todo el mundo con pequeños con grandes con medianos con movimientos sociales con todo el mundo vayamos trabajando vayamos trabajando veamos veamos cómo nos podemos ir poniendo de acuerdo y desde luego el 2019 el día después hay que ver cómo se configura un grupo lo más amplio posible pero sobre ideas claras de qué hacer con la Unión Europea porque yo creo que es muy importante tener por lo menos estos seis ejes con una claridad brutal y ahora mismo hablar de federalismo de la Unión Europea es hablar de proyecto neoliberal de la Unión Europea esa es la realidad por desgracia nos podría gustar otra cosa pero la realidad es esa entonces yo creo que eso también hay que ponerlo encima de la mesa liga de países del sur yo lo reformularía de otra forma yo creo que el cambio para Europa puede venir desde el sur o sea desde el sur entendido no sur solo geográfico sino también sur periférico o sea yo creo que es muy importante y de hecho las mejores correlaciones de fuerzas a día de hoy están en el sur de hecho es que el resto da miedo o sea el resto da miedo o sea que aunque solo sea por eso tenemos que hablar más del sur y hablar menos de lo que es el centro de esta Europa neoliberal ahora mismo y de este proyecto ordo-liberal en el que nos están metiendo quemar Maastricht sin caer en el nazismo era más o menos lo que nos han dicho si no quemamos Maastricht a lo mejor lo que viene es el post-fascismo yo no creo que venga yo no soy de hecho estudié aquí en esta facultad y no soy especialmente mecanifista en creer que la historia se repite bueno podríamos coger a Mars y decir que primero como la historia siempre se repite dos veces primero como tragedia y luego como farsa sí yo creo que ahora mismo estamos ante una farsa porque no son no son los viejos fascismos pero sí podríamos hablar de que tiene muchos mimetismos con esos viejos fascismos de entreguerras y por eso yo a mí la categoría que usa Enzo Traverso de post-fascismo me parece más adecuada si no atacamos el centro de esta construcción ordo-liberal neoliberal de la Unión Europea seguramente la alternativa a lo que hay sea el post-fascismo y es lo que está viniendo y es que de hecho es lo que se está debatiendo en Italia es quien gobierna Guatemala o Guatepeor en Italia y eso en otros muchos sitios entonces yo creo que es fundamental que entendamos que o rompemos con lo que ha sido esta Unión Europea y esta construcción europea o lo que viene son los monstruos pero también con una cuestión fundamental que yo tengo también clarísimo hay escenarios también de implosión de la Unión Europea en el contexto la implosión de la Unión Europea no significa que lo que venga sea mejor que lo que tenemos puede ser peor puede ser peor con lo cual hay que tener mucho cuidado también con proyectos como que se intentaron decir después del Brexit del Éxit como salida de la Unión Europea directamente sin un proyecto más amplio yo creo que no podemos plantear nunca una salida de la Unión Europea si no planteamos la construcción de un proyecto internacionalista solidario de los pueblos al menos de Europa a mí me gustaría incluir al Mediterráneo al sur del Mediterráneo no ser siempre tan eurocéntrico en lo que hablamos pero lo que digo es que o planteamos una alternativa a la Unión Europea o lo que viene después de la Unión Europea puede ser peor a lo que tenemos y yo creo que por eso es tan importante cuando alguna gente hablamos de construir desobedeciendo a los tratados es justamente eso construir conflicto desobedeciendo a los tratados de la Unión Europea como una forma de ir construyendo un movimiento por una Europa diferente por un proyecto alternativo a la Europa realmente existente y para eso no hay que estar simplemente en el gobierno gobernamos municipios en muchos sitios podemos empezar a hacer concreciones prácticas el techo de gasto que vive Madrid la ley Montoro no es de Madrid no es de Madrid viene de la Unión Europea y le pasa igual nosotros vamos a ir el jueves a Nápoles a hablar con el alcalde de Nápoles Di Magestri le hacen lo mismo le hacen lo mismo empecemos a coordinar experiencias comunes que desobedezcan el neoliberalismo de la Unión Europea y eso preconfigura una Europa diferente si no lo hacemos y solo esperamos a que implosione lo que nos podemos encontrar son los monstruos y por eso es tan importante lo que podamos hacer este 2019 por eso nos estamos jugando tanto y por eso Podemos tiene que encarar estas elecciones como una alternativa para construir otra Europa no solo para ganar unas elecciones y estar más cerca de echar a Mariano Rajoy del gobierno sino también para estar más cerca de poder imaginar y de poder construir una Europa diferente porque no solo tenemos que echar a Mariano Rajoy del gobierno tenemos tareas mucho más complicadas mucho más complicadas y nosotros no no nacimos para para ser una fuerza más nacimos en las europeas para cambiarlo todo y eso pasa por cambiar Europa también gracias gracias aplausos 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 aplausos